Si esa chica te gusta Y piensas mucho en ella Háblale, dile que tú la quieres Siempre estás pensando en ella Que es parte de tu mundo Háblale, dile que desde que la viste Está en tu corazón, has perdido la razón Concepcionado estás por ella Dile que te enamoraste Sin ella no puedes vivir Háblale, dile que es tu gran amor No puedes vivir sin ella Es el amor de tu vida Sueñas con ella cada día Pero háblale Dile que desde que la viste Está en tu corazón, has perdido la razón Y obsesionado estás por ella Dile que te enamoraste Sin ella no puedes vivir Háblale, dile que es tu gran amor No puedes vivir sin ella Es el amor de tu vida Sueñas con ella cada día Pero háblale Pero háblale Háblale Háblale